Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción. Cada vez tardo más en abrir el stream, cada vez hago más tarde el stream. Buenas noches a todos, absolutamente a todos los que estáis en el chat y en casa viendo el directo. Daos todos por saludados. Antes de continuar, es decir que tengo aquí a mi José Lu, justo ya no el stream. Cuando empiece el directo y empiece a pasar de él, pues se irá, como hace siempre. Uno de los motivos por los que conecto tan tarde es porque estoy editando el vídeo de la segunda parte de Angerpen. Que bueno, me hubiese gustado publicarlo hoy, pero he tenido el fin de semana un poco ajetreado y no he podido acabarlo. Así que igual lo puedo publicar mañana o a una mala el martes. Pero yo creo que mañana igual ya lo tengo, porque lo tengo bastante avanzado y ocurre bastante. Por eso también he conectado tan tarde. Hoy que nos tienes preparado. Buena pregunta, ¿qué os traigo preparado? Traigo un par de cositas, espero que no se alargue mucho el stream. Macho, ya tengo a José Luis por aquí abajo, dando por saco. José Lu, no puedo jugar ahora. Dame un par de horitas. ¿Qué os traigo? ¿Os acordáis? Porque esto ha sido un poco improvisado. Quería solo reaccionar a una cosa. Vamos a ver. Estaba antes de abrir directo y no sé por qué me ha venido a la cabeza la canción. Que seguro que si os la canto, os sabréis a qué programa me refiero. Que era la de... Está un poco desafinado al final, pero si fuera un poquito más pronto y pudiese chillar más. Os juro, os prometo que la entono, que se levanta hasta Freddy Mercury de la tumba. Tú, ya está bien, tío. Vete para allá más por culo. Dicho esto, vamos a empezar, como los orígenes, por la Wikipedia. Que nos dice... Cámbiame fue un programa de televisión español de tele realidad enfocado en el cambio de imagen. El formato, presentado por Marta Torné y posteriormente por Carlota Corredera, que de esto sí que me acordaba. Que siempre que leo el nombre de Carlota Corredera me sale el eslogan de gorda traicionera. Que no lo conozca, que se vea el vídeo de soy una pringada. Es muy divertido. Era producido por la fábrica de la tele y se emitió en Telecinco de lunes a viernes de 2 menos 10 a 3. Era un horario así de mediodía, lo recuerdo. Entre el 15 de junio de 2015 y el 13 de abril de 2018. O sea, estuvo sus tres añitos bien ahí, ¿eh? No lo recordaba, a pesar que había sido más fuga, pero no. Si al final, si no recuerdo mal... Joder, me pico por la nariz, perdonad. Soy carne de clips. A principios del año 2015, debido al éxito de los formatos estadounidenses de cambio de imagen emitidos en Divinity, Mediaset España se planteó copiar este estilo. Recuperando así el espíritu de antiguos formatos como Cambio Radical o El Patito Feo de Antena 3. Programa que busco, si alguien tuviese algún capítulo o algún ripeado. Pero El Patito Feo de Antena 3 me interesaría poder verlo y reaccionarlo a ese, a la hostia. Pero no he encontrado nada tampoco. Estaban Cristina Rodríguez, Pelayo Díaz y Natalia Ferbiu. A cada cual más imbécil. Esto era como una competición de ver qué estilista era más gilipollas que el anterior. Y se lo ponían difícil los unos a los otros. Era complicado. Dicho esto, he encontrado un extracto de unos 6 minutitos del programa. Así que vamos a verlo, reaccionarlo. Es una pena no tener todo el programa completo. No me atrevo a reaccionarlo de la cuenta de Mediaset porque después me lo bloquean en YouTube. Así que vamos a ver si esto se puede después reaccionar. Soy Laura Gómez Fernández. No habéis querido ninguno. Yo no quiero dar una imagen que piensen que soy una mujer fácil. Es que... ¿Tú crees que Natalia va vestida de buscona? Tontísimos. ¿O Cristina de vulgar? Sí, soy una fresca. Y me encanta. En nuestro programa no es para mí, para mi hija. Creo que ya me estoy arrepintiendo, os lo digo así. Es que eran subnormales perdidos. Pero de verdad, ¿eh? No es decir, son tontillos o tal, como los jueces de Masterchef que tienen sus cosas, ¿no? Pero en general dices, bueno, son fumables. Es que estos eran idiotas perdidos, ¿eh? Perdidos. Para que le caigáis un candido. Venga, esto tiene copyright, no me jodas. Sin parecer una buscona. Quiero un estilo sexy, feminista, pero sin parecer una buscona. Bueno, ¿vale? Son las premisas. En este programa se burlaban de la gente. Lo cancelaron a saber qué pasó. Bien, directito para curar heridas. Natalia desapareció a la mujer de Popeye. Parquineos salió en ese programa antes de ser Parquineos. Dios, el cambio a mi horror. Empezaron a meter famosillos. Sí, es que también hubo una versión nocturna. Hubieron bastantes cosas. O sea, hubo un momento que lo petó, ¿eh? Igualmente, vale. Sexy, feminista, pero que no parezca buscona. Esas son las premisas. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Algo más para el cóctel? Es el que me... ¡Cóctel hour! Me río por no llorar. Mira, sexy y feminista me parece que son dos palabras que pegan perfectamente. Pero la palabra buscona... ¿Cómo se perfilaba la nariz de esta mujer, eh? Porque eso es maquillaje, ¿no? Ese perfil así para que parezca más... Más Michael Yanexa a los reyes del pop. ¿Por qué, joder? Porque eso se lo marca tanto. Porque cuando consideras... O sea, cuando tienes eso en tu diccionario, no puedes ser muy feminista. Porque buscona es la cosa... No tiene un matiz tan feo. Pero a lo mejor se refiere a buscona de... Yo qué sé, de buscar céntimos en el suelo. A ver, ¿qué es un estilo...? Claro, puede ser, puede ser. Puede ser que estemos hablando de eso, de moneditas. Moneditas en el suelo. Natalia, ¿qué es un estilo feminista? Pues mira... La camiseta de Dios. No, el estilo feminista es ser libre y ponerte lo que te dé la gana. Ahí buscando el aplauso fácil. Pero he de decir, pese al populismo que se atisba, he de decir que tiene razón. Yo que quería dar un ejemplo, bueno, ahora lo doy. Tú sí, tú sí. Hola, muy buenas. No más recordaba esto, que tenían que presentarse. Y uno de los tres estilistas, o coach, o mentores, o no sé cómo coño... No sé qué cojones era su papel. Tenía que pulsarla para elegirla, ¿no? Y hacerle el cambio de look. Si no recuerdo mal, había como peleas entre ellos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Soy Laura Gómez Fernández. Nací en las tamas de Gran Canarias. Natalia, paisana tuya. Pero vivo en San Juan de Alicante. Cristina, paisana tuya. Ah, fíjate, que te follen. Un besito para ti, por simpático, por guapo. Soy una chica que soy bloguera, pero nunca tengo un look definido. Visto heavy, rapera, de todos tipos, a la pija, depende según me dé. Entonces necesito que me hagáis un look que sea de acorde a mi persona. Soy una mujer feminista, femenina, muy trabajadora, cumplidora con los compromisos, buena. Dicen que a veces soy un poco candy, candy, pero cuando me enfado tengo mal humor. Entonces... Habla rápido, ¿eh? Look de acorde. Bueno, necesito... ¿Quién ha pulsado? ¿Ha pulsado Pelayus, no? Ha pulsado lo de abajo, ¿no? No, Cristina. ¿Te llamaba Cristina? No me acuerdo. Cook, de acuerdo a mi personalidad, sería yo creo que un look entre muñeca Brad y muñeca Barbie. No sé cuál de las dos. Qué cookie todo, ¿eh? Un poco complicado, pero bueno. Vale, parece que pulsa. Pero cuando pulsan es que abandonan o la eligen. Ahí estoy perdido, ¿eh? Porque como... Es que yo veo el color rojo. El color rojo es como de... ¿Sabes? Negación. El verde sería como a tope, ¿no? Ah, es un next. Vale, vale, vale. Es un next. Ah... Vale, no recordaba esto. Por no leer la mecánica del concurso en Wikipedia. Pero claro, tu misión era convencer a los estilistas para que trabajasen en tu caso. Para mí estar aquí con vosotros, soy Géminis. Mira Géminis como yo. ¡Ay! ¡Ay! Que tengo doble personalidad. Hostia, con lo del Géminis. Está tomado por culo. Con la doble personalidad. Anda, sí. Anda a tu casa. Oye, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a ver? No habéis querido ninguno. No. Muy bien vestida. Pero creo que tienes un batiburrillo. Ponía que tú quieres ser sexy, ¿sí qué? Pero no buscona. Eso no le ha gustado a Natalia. Y sororidad cero con eso. Sexy, pero sin ser vulgar. Esa era la palabra que salta lo mejor que tenía que haber dicho. Estás confundido con el lenguaje. Que a veces la vulgaridad también está bien. Si yo me levanto y te tiro un escopitajo en el ojo, pues es bonito que yo soy Cristina Rodríguez. Tú que eres una bloguera, tendrías que estar más abierta porque al final tú tienes una profesión del siglo XXI. Yo tengo también ese sonido. Claro, claro, claro. Pero yo no quiero dar una imagen que piensen que soy una mujer fácil. Es que... ¡Aaah! Hostia, ya me he arrepentido. Solo por este puta mierda de chillido me he arrepentido de poner este clip. Pido perdón si estabais en casa tranquilos, ¿sabes? Ahí a punto de coger el sueño y habéis tenido que sufrir esto. Soy culpable de todo esto. Soy como un entrenador de fútbol, ¿sabes? Que yo carreo con todo... Con todas las culpas. Natalia, ha sido un desliz. Lo siento. Pido perdón. Es que a ver... Lo siento. No, no... Como vuelvas a hacerlo, Natalia, quito, ¿eh? Cierro stream. Es que la primera que lo estás pensando eres tú al pensarlo. No sé si me explico. Pero Natalia, me ha decepcionado. No te he decepcionado. Y si te digo esto es porque me hace mucha gracia y te lo quiero explicar. Te lo quiero explicar, a ver, no sude. No vamos a ver el cambio, en serio. No me jodas, he puesto un clip en el que no vamos a ver el cambio. O sea, me estás diciendo, ¿qué haces? ¿Sesiones de fotos sexy? Es que soy Géminis. Pero no quiero que piensen. Es que yo soy Géminis. Pero... Claro, es que es Géminis. Nació en junio. ¿Qué vas a repetir a eso? Nació en junio. Nació en junio. ¿Qué? La gente. ¿Pero que piensen? ¿Qué? A ver, ¿tú crees que Natalia va vestida de Buscona o Cristina de Vulgar? No. Sí, sigue abajo. Y no pasa nada. Y yo soy un facilón. Sí, y no pasa nada. Mira. Bueno, a ver, pero esa mujer no le gusta y no quiere enviar ese mensaje. Pues ya está. Vosotros estáis en un programa de televisión y estáis ahí en una puta burbuja que os pensáis que todo el monte es orégano. La mujer, la muchacha, pues se ha expresado mal. Vale, pero creo que no, tampoco es como ilícito y ahí como, ¡ah, esta tía del siglo XVIII! Es una del otro mundo, ¿eh? Tampoco nos la cojamos con papel de fumar, ¿eh? Por favor. Pero que es ropa de marca que se lleva, que es tendencia. Pero no, no, no. ¡Qué ropa de marca! ¡No! No, no, no. Esto, esto, esto. Mira, pero esto no, no. Esto es barato, barato. Venga, bonito, barato, barato, barato. Te pones un look así, que sea de leopardo, de mercadillo, vas a parecer buscona. Ay, se viene chillido, ¿eh? Se viene chillido. Es que mira, lo de las marcas, mal, porque ir bien vestido al final es una actitud. Habrá que ver tu ropero, Natalia. Las prendas de lujo, por la calidad, por muchas cosas más. Yo soy un ejemplo de que si vas de firma puedes ir mal. No, yo creo porque... Ponte de pie, Pelayo. Pero no tienes nada que ver. Mira, él va de firma entero, mira, míralo. Pero necesitaba ese cambio. Hostia, y lo hace adrede, ¿eh? Quiero decir, es que es peor. Es que eso es peor. Y es que es peor que decir, no, mira, pues yo soy medio retrasado, no me sé vestir. Y la gente piensa que sí. Pero... Voy a ver de qué manera, qué ropa me puedo poner, calcetines con unas sandalias, ¿sabes? Lo que toda la puta vida nos llevamos riendo de los guiris aquí en España. Ahora de repente, Pelayo dice que es cool, que es kitsch y ya está. Y te callas. Y te callas, al menos reconoce que viste mal. Bueno, menos se ha honrado. No, pero me ha dejado con mi chico, con uno, con otro. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya hemos llegado. Hemos llegado al punto de dolor. Esta muchacha está aquí, por mucho que le duela, pero está aquí a ver si puede llamar la atención de su ex. Qué error irte con estas hienas a darles un minuto de gloria. Amiga, no te preocupes. No te hacen falta esa gente. No te hacen falta esa gente. Tú vales mucho. Y vistes muy bien, eres muy mona, muy cuqui. Así que, larga de ahí. ¿Y qué problema hay? ¿Y qué problema hay? ¿A ti alguien te ha dicho? Lo que tienes es que ser fresca y fácil un poco. Pero quería ver que también va bien. No, me ha ido mal. ¿Por qué? O sea, y lo que tienes que hacer es comerte una buena polla, como he hecho yo hace cinco minutos. O no, Pelayo, que tú lo has mirado, que tú nos has visto. No, es como, yo qué sé. Yo qué sé, dejar a la muchacha en par. No sé. Entiendo tampoco ahí que sois vosotros, sois susquatch. Sois ya dos. Ni siquiera habéis elegido. Encima hay hipócritas de mierda. Si lo habéis elegido, pues dale los consejos que nos ha pedido. Yo qué sé. Tanto a veces. Alguien te... Ahora me voy a poner seria. ¿A ti alguien alguna vez... ¿Qué? ¿Te ha llamado eso? Ah, vale, vale. Pulgar o facilona o buscona o... Porque me choca. Me han llamado eso mi madre. Uf, autopunto de dolor. ¿Va a llorar? Cuando yo he visto un poco, por ejemplo, esto que si se ve la tira del sujetador no le gusta. ¿Dónde está tu madre? ¿Está aquí en el público? ¿Le podemos meter dos hostias? Pelayo, pégale. Pues bueno, perro. Pelayo, ataca. Entonces yo siempre intento complacerla ante... ¡Ah! Pues ahí está el error. Te voy a decir, ¿sabes qué pasa? Que tú, en el fondo, con tu rollo candy candy, que me encanta, que yo también lo soy, eres un espíritu libre. Pero tienes la losa de tu madre aquí, que es tu pepito grillo, un poco malo, lo siento. Están desatadísimos, ¿eh? Se meten en historias que ni te van ni te vienen. ¿Tú qué sabes? La relación que tiene con su madre. También la otra, tampoco para qué cuenta nada, pero también porque se ha sentido atacada y ha intentado ir, yo qué sé, tirar balones fuera, que también la madre estará contenta. Joder hija, ¿para qué me metes también tus hostias? Yo solo te dije que vas muy fresca, no sé. También igual, pues la madre es un poco de cromañón, etc, etc. Pero como que se están metiendo aquí en problemas como muy serios, cuando van hasta arriba de cocaína y les importa un huevo a la muchacha. Así que, joder, vamos a ser, no sé, un poquito serios. Y voy a decirle, mira, pues no te hemos elegido y ya está, no pasa nada. Pues vete por donde has venido y que salga otra persona a la que podamos cambiarle la vida. Y que te está diciendo, no, 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 pero sí tienes que superar, lo siento, es que tienes que superar todo eso. A mí me han llamado todo eso toda la vida y sí, soy una fresca y me encanta. Bueno, yo... ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! Sí, pues vale, pues te encanta y me parece genial. Y a otra gente que no le guste que le llamen eso y no por eso ni es mejor que tú ni peor ni nada, es yo qué sé. Es que no entiendo muy bien cuál es el puto debate, es como... Te tienen que llamar perra y te tiene que sudar la polla, pues bueno. Sí, pues eso da la polla, pues el coño en este caso. Pues mejor para ti, pero tampoco es que no entiendo esta terapia de choque aquí como si fueran psicólogos, es que me está poniendo de los nervios. Menos mal que era corto a esta mierda. ¡Claro! Vergüenza ajena me está dando esto. Claro, claro que sí. Y miras todos ahí partiéndose ahí como diciendo... Pelayo, que había tres en el camerino, ¿no? Tres y medio. Estaban endiosadísimos estos entonces, ¿eh? Así que enseñando, enseñando. Enseña, enséñanos las mamellas. ¿Cómo hace...? Enseñanos las mamellas como ella. Una fresca. Hay que ser una fresca en la vida. Estoy flipando con esto, ¿eh? Te estoy hablando súper en serio. No, es verdad. Yo te voy a decir... Yo también quiero... O sea, por favor, soy pelayo. No, he llevado una decepción muy gorda. Ala, pues jodan. Yo suelo decepcionar mucho a la gente. Ah, me la suda. Creo que soy pelayo. Estoy acostumbrada, así que ella no me hace daño. No. Eh, voy a decirte una frase que espero que te ayude en el futuro. Que se la copié a Dayana Abriland, que fue directora de Harper's y de Vogue durante un montón de tiempo. Ah, qué buen dato, pelayo. No se importa una mierda. No se importa un cojón. Mejor ser vulgar que aburrida. Y ahora, vete por donde has venido. Amiga, mira qué carita se la ha quedado. Mira qué carita. Darle gracias a tu madre por llamarte lo que todos sabemos. A mí no me mires. Amiga, la reina... La reina del directo. Hostia, que la reina del directo ha subido esto. Que la reina del directo tiene un canal. Entrevista al mexicano. Al mexicano. ¿Quién es esta chica? La reina del directo. Dembou. La reina del directo y protagonista. Ah, pues al final sí que se desató un poquito, ¿no? A ver. Pero aquí canta, ¿no? Bueno, yo no creo que hay canciones. La reina del directo. Laura, jefe, blogger, entrevista al artista mestizo. Se ha hecho cantante. Hola, muy buenos días. Buenas tardes y buenas noches a la gente de Yostevisión y a... Solo se escucha por la izquierda. Toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Aquí estamos con un cachondeo puro y duro porque ya saben que lo que les voy a preguntar. ¿Esto qué es? La reina del directo visita el barrio más peligroso de Alicante. Las mil viviendas. Y se va por ahí a lo ahí danizar. A ver, a ver. Preguntas sexuales, ¿no? Ah, preguntas sexuales. Chicos, ¿qué pensáis de las mujeres hoy en día? Pues nada, pienso que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Sí, yo también pienso eso. ¿Qué piensas de los pájaros? Pues que cada uno hace lo que quiere. Pues también. Es que no falla el tío. Hostia. 10 de 10. De momento, 10 de 10. ¿Ahora las ligas más ahora o antes? Que si ligas más ahora o antes. Ahora, ¿cuándo? ¿Esto de cuándo es? ¿Esto de cuándo es, reina del directo? De 2023, de febrero de este año. Ah, vale, vale. Pues ahora un poco más. Ahora más, ¿no? Me imagino que será antes de la pandemia. ¿De la anglosal perfil? No sé, no sé. La veo diferente, la veo diferente. Pero lo del cámbiame sería 2015, 2016. O sea que ha llovido, ha llovido. La última vez que hiciste salgo con una tía. Tu madre te está viendo y estará pensando que eres una puerca y una fresca. Que lo sepas. Ala, eso te lo llevas para la casa. Bonita. No me acuerdo porque entré a la cárcel y salí hace poco. Ah, vale. Y ahora me vas a dar el micro. Le saco una navaja. Y este, mira este como le mira, ¿eh? Este tío, yo es que a este no le pido ni la hora. Qué miedo. Pero sí, sí, está en el barrio más peligroso de Alicante. Las mil viviendas. O sea, está recién para hacer algo, ¿no? Está recién para hacer algo. Es un ofrecimiento. Te quieres portar mal. Te quieres portar mal. ¿Has hecho alguna vez algún trío con alguna? Oye, pero esto. Colega, sí. ¿Cuánto colega? Colega has hecho un trío. ¿Y qué tal la experiencia? Mola, mola, la verdad. Mola la experiencia, ¿no? Oye, pero esto es muy de dos rombos, ¿eh? Muy picantil y todo esto. Las niñas de tu edad, ¿cómo se portan en clase? Tenemos aquí un menor. Ah, tenemos aquí un menor. Eso nos interesa. ¿Cómo se portan en clase las niñas de tu edad? Muy bien. Muy bien. ¿Para ya tener novio y novia o todavía no? No hay edad. Es la reina del directo, sin duda, ¿eh? Es que es la reina. La está de la mejor si hay novios y novias en tu clase. ¿Eh? Hay parejitas en tu clase. Muchas parejitas. ¿Qué opinas de que las tías sean tan liberales? Pero este de aquí detrás le va a pegar un navajazo, ¿eh? Es que no me fío nada. Es que no me fío nada. Pues yo opino que puedo hacer lo que quiera, ¿no? Yo que sé, me entrenaste conmigo y me respete. Que haga lo que quiera. Una mujer, yo pienso a las mujeres que hacen lo que quieren. Te tengo que respetar. ¿Y eso de los Lisfans? ¿Qué opinas de los Lisfans? ¿Qué opinas de los Lisfans? Está mola porque si te aburres te metes ahí, te haces dos pajas y te sale. Bueno, pero yo creo, amigo. Y se refería a qué opinas de los Lisfans si lo tuviese tu pareja, ¿no? Pero mira, el chico ha sido sincero. Te metes ahí, está muy bien porque te metes ahí. Te metes ahí, te haces dos pajas. Ya está, si estás aburrido. Oye, pues para lo que se creo, para lo que se creo. O sea, los Lisfans es como un entretenimiento... Eh, bueno. ¿Qué nacionalidades has probado? ¿Solo españolas o de fuera también? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pero no puedo parar, no puedo parar de verlo, lo siento. Fua, es de todo un poco colombiana. Uy, joder. Me ha faltado una china. Me ha faltado una china, fíjate qué cosas, ¿eh? Se referirá a chinas y englobará a todas las asiáticas. Te falta la... Igual sí que ha tratado con una japonesa, una terapia andesa, un tal. Te falta la china. Justamente la china, de china, ¿sabes? ¿Qué cosa? ¿Qué tío más fucker? Hasta estando de la cárcel, ¿eh? Hasta estando de la cárcel, el tío es, vamos, una multinacional. Me ha faltado chinas. ¿Cómo estuviste la... para que te siga con una china, por favor? Eh, navarro, barra baja, barra baja, cero, cero, pero tengo novia. ¿Tienes novia? Chinas, lo siento mucho, os quedáis sin... Os quedáis, como ha dicho, de hacer una paja, vosotros no sabéis que hacer un dedo porque ha dicho que tiene novia. Así que os quedáis a 2B, la china, la china ya no te hacen nada. Oye, pero, joder, estoy flipando, pero era otra persona, ¿eh? En... en Cámbiame. ¿Qué cojones le ha pasado a esta mujer? ¿Qué le ha pasado? En qué... O sea, fue a partir de de Sálvame, que a partir de ahí dijo, es que es verdad, hay que... Es que es verdad. Mamá, que te jodan, Talia Ferbiu, me ha hecho un bailecito, me ha puesto a 200 por hora y me voy a hacer entrevistas y a preguntar corrinadas a todo el mundo que vea. Sí, sí. Ríete tú del programa, de que no funcionaba. Ríete de que el programa no funcionaba. O sea, es otra persona totalmente diferente. Ah, quedan en el banquillo, entonces. Quedan en el banquillo. De momento, ¿no? Si se divorcia, avisas, ¿no? Eso es. Es que ha salido esta mañana. Ha salido esta mañana, se ha hecho un cigarrillo y has aparecido tú. Ha llegado al barrio, se ha hecho un cigarro y has aparecido tú. No ha dado ni tiempo a visitar a Wendy. Joder, es que es normal. ¿A todas las 69? A todas. ¿Y tú estás muy espabilado de nada, ¿no? ¿A ti qué te enseñan, ellos? Sí. Los del barrio te enseñan, ¿no? Sí, sí. En el barrio se aprende rápido el tema. Ah, se aprende, la verdad, sí, sí. Se aprende. ¿A qué le has aprendido del ginear, te acuerdas o ya no? Quiero que a los 12 o 13. Muy jovencico, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tú ya lo has perdido o todavía no? Sí, él lo has perdido con la mano, ¿eh? Lo has perdido con la mano, ¿eh? Jefe, jefe, que tengo un agujero en el vaso, que no sé qué pasa, ponme otra. Esos comentarios a esa altura, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta el FP de cuñadez. Ya te estás portando mal. Con la Rebeca, la de la mano hueca. Hostia, esto va encrechendo, ¿eh? Esto va encrechendo. Ahora tenemos a Rebeca, la de la mano hueca. Por favor, que haya por ahí detrás un gitano y meta otro chiste. O sea, es que si no, esto se viene abajo. Nada, mira a este, este, este tío me ha dado miedo. Mira cómo me ha dado la cámara, te lo juro que me ha acojonado. Me acaba de hacer el pene pequeño, ahora mismo. Uf, qué miedo. Me gusta mucho follar. A todas. Hostia. ¿Has visto? Una persona que aparentemente te puede dar miedo, abre la boca y de repente te das cuenta de que tiene problemas serios mentales, que es totalmente inofensivo. Sabes que seguramente, pues, te tenga que limpiar la saliva así un poquito y ya está. Ya está. Es un buen hombre. Es un buen hombre. Se llama Julio. Tiene siete años mentales y está ahí todos los días en el parque. Oye, quiero follar. Eso le dice eso. Es inofensivo. Mucha guarra, ¿no? Mucha guarra por aquí. Como decía mi madre. Como me decía mi madre. Empiezo a llorar ahí. Han enviado un trauma. Esto no puede ser. Y... Es una pregunta. ¿Quién gana? Colombianas que has dicho que has probado de todo tipo de... Hostia, ¿quién gana? Hay competición. Vamos a hacer una tier list de mujeres. Porque todos sabemos que si tú te acuestas con una mujer de una nacionalidad, todas follan igual. O sea, eso es una ley, ¿sabes? Eso es una ley como la ley de Newton. Como la gravedad, ¿sabes? O sea, te acuestas con una finlandesa. Todas las finlandesas practican el sexo exactamente igual. O sea, vamos, a todas las mujeres le dan una hoja de instrucciones. Porque se hace así en cada país, ¿sabes? Y como se lo salten, ojito. Ojito, ¿eh? Que viene el CNI. Y os la lía. Lo sé de primera mano. Chicas, ¿y qué nacionalidad te gusta más? Vamos a ver. Pues no lo sé. De todo un poco, ¿sabes? De todo un poquito. ¿Argentina? Argentina. El chavalín. Que no tiene ni puta idea. Le gustan a Argentina. Este banca Leo Messi. Argentina te gusta. A mí tú. A ti todo, ¿no? ¿Y la que menos está aguantado? La que menos está aguantado, no lo sé. Pero, ¿por qué estás entrevistando a Leinstein de las mil viviendas? ¿Qué tal? Una gitana. ¿Pero las gitanas no que no hacían nada fuera de matrimonio? ¿También lo hacen? Eso no lo sé. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hoy en día ya no es como antes, ¿no? Está todo modernizado. Mira a Ramón por ahí detrás. Que está ahí ya se volverá a hacer cara. ¡A follar! Y se volverá a ir. Y así pasa sus días, Ramón. En la plaza de las mil viviendas. Bueno, pues ya saben... No se da cuenta, Julia, no se da cuenta que sobra ahí. Que los chavales están empezando a ver cuándo se va. Porque la cámara es estática o tiene una persona que lo está grabando. No me he fijado si hay movimientos en la cámara o es estática. Es mucho porque tiene novia cuando se... Ah, no, hay Zoom. Hay Zoom. Hay una persona grabándole. Divorcie me va a dar el parte para que le sigan las chinas. Ya saben que es la que le queda la experiencia, ¿no? Esa es. Pues muchísimas gracias, chicos, por todo. Por las preguntitas. Gracias hasta ahora. Aquí nuestra estrellita de oro. Quería decir una cosa muy importante. Hostia, que se ha quedado con el de 13. Joder, tío. Me está dando un mal rollo, Julia. Por favor, eh. Julia, por favor. ¿Qué le das en la vida? Que a todas las mujeres les gusta el 69. 69, ¿no? A todas las mujeres les gusta el 69. Claro, ¿diste? Aquí me lo ha dicho el nene de oro del barrio. Ya saben. Seguidle al Instagram. Que está soltero, ¿no? Solterico. Muchas gracias. Esto es la locura, mi gente. Esto ya es demasiado. Bueno, sí, sí. La verdad es que sí. La verdad es que es demasiado. Es demasiado. O sea, en mi puta vida me lo había pasado peor. Así que la reina del directo, no así, me guardo su canal, ¿eh? Como Curly ASMR, el que va a las playas gays. Esto lo vamos a dejar para reaccionar así en momentos que no queramos seguir viviendo. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rememba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité. ¡Suscríbete al canal!